Perfecto. Bueno chicos, hola nuevamente. Gracias de nuevo por la paciencia. Hoy la idea era, además de si tienen alguna pregunta en general, conversar un poco más sobre lo que les envié a mediados de esta semana, me parece. Más temprano. Con respecto a la tarea que vamos a hacer el lunes. Antes que nada les pregunto yo a ustedes, ¿la han revisado y tienen alguna pregunta? Buenas Arturo. Sí, sí, creo que algunos ya lo vimos e incluso estábamos discutiendo en el grupo que era exactamente lo que se solicitaba. Porque bueno, algunos estaban pensando en que era una propuesta de un proyecto, otros en un proyecto. Y de hecho creo que la mayoría estábamos esperando esta reunión para aclarar con exactitud qué es lo que tenemos que hacer exactamente. Ok. Mi pregunta es esa justamente. Bueno, ¿alguien más? Antes de yo empezar a hablar. Bueno muchachos, la idea. Aquí le estoy proyectando exactamente lo mismo que ustedes ya vieron hace ya varios días. Una de las cosas que yo estuve pensando durante estos días y en algunas otras clases que también yo he recibido es volver al término inicial del curso. La idea era mostrarle una serie de conceptos, una serie de herramientas y que ustedes tuvieran una visión más amplia de todas ellas. Y bueno, el que ya conociese alguna, genial. El que no había conocido ninguna, doblemente genial. y poder hacerse una idea de lo que uno llama el ambiente en términos de computación científica, en términos de lo que es hacer análisis, en términos de lo que significa de verdad trabajar en esto. no tanto a hacer, digamos, que ustedes programaran o algo por el estilo. No, no, es secundario en este sentido porque me interesa, habiendo sabido el perfil que ustedes tienen, que tuviesen esta visión mucho más amplia. Entonces, partiendo de la misma idea, y además viendo que usualmente soy yo el que termina hablando 95% del tiempo, la idea de este proyecto es, o de esta tarea, no de este proyecto, es que ustedes generen una propuesta de proyecto. ¿Qué quiero decir? Yo les estoy dando básicamente cuatro escenarios y ustedes, como les dije ya hace meses, ustedes serán los encargados de diseñar, de implementar una cierta propuesta. O sea, de imaginar cómo sería, de imaginar por y de preguntarse si está bien o no está mal, si lo que estoy diciendo tiene sentido en el mundo actual, en términos de la economía, en términos de las propuestas que se dieron en clases, cuándo se puede pagar por algo y cuándo no, en función de estos cuatro escenarios. Ok, entonces, si yo me remito a mi propio texto, dice, la tarea era, tomar uno de estos casos y discutirlo. Discutir significa, bueno, si ustedes son más de uno, pues entre ustedes, obviamente al principio, si es uno solo, pues con el espejo, pero la idea es que ustedes, y les aconsejo y también se los he dicho muchas veces, creo, o al menos a los estudiantes en la conga, siempre empiecen en el papel, porque si no, suele ser más largo el proceso. Entonces, es discutir, revisar y analizar la mejor manera que a ustedes se les ocurra, en función, insisto, de lo que han visto, en función de tendencias en términos de reproducibilidad, en términos de guardar datos, en términos de analizar datos, en términos de lo importante que va a ser tenerlos o no tenerlos, en dónde tenerlos, ¿sí? Y distribuir una cierta cantidad de recursos, de recursos económicos, ¿sí? Entonces, y van preguntas como del tipo, ¿es mejor comprar o alquilar? ¿Es mejor esto porque es software libre, entonces no lo pago, en vez del software comercial, pero que estoy intercambiando, ¿sí? Porque al final del día ustedes siempre van a tener que dar algo en función de obtener algo. Eso es algo que la mamá de uno se los dice desde el principio. Entonces, seguramente hay tecnologías que son abiertas, pero hay algún... No encuentro la palabra en español, perdón. Hay algún pago que ustedes van a tener que hacer, ya sea, en este caso no sea económico, pero quizás va a ser en sentido de que no van a tener que comprar cierta aplicación, pero van a tener que quizás invertir en un entrenamiento que, para las personas que lo van a usar, que usando la comercial quizás no haría falta. O quizás es mejor rentar Cloud Computing en vez de comprar. Disculpe que estoy al mismo tiempo aceptando gente mientras voy hablando. Entonces, es más como analizar esa idea en función del caso en el que ustedes se han basado. Entonces, yo propuse cuatro casos. Uno es una universidad, básicamente pública o privada. A este punto, pues no importa mucho. La otra es una red de hospitales. Más de uno. Más de un hospital. Varios. La otra es una compañía. Una compañía pequeña. Imagínense que ustedes mismos se reúnen un día y dicen, bueno, vamos a construir una compañía de consultoría en servicios de computación. O un grupo de investigación, que sería más bien, más como lo que yo estaría acostumbrado. O sea, o lo que es mi campo. Estoy solo, haciendo una investigación solo o con un grupo pequeño. Obviamente, usualmente estas investigaciones suelen ser en grupos más grandes, pero tu análisis en particular suele ser un grupo bastante limitado. Entonces, esas son, y podemos ir ahorita a los detalles, pero tratando de responder la pregunta, hay una serie de, hay un objetivo, hay una institución, hay un objetivo, que sería obtener un repositorio, o ver cómo analizar datos, o cómo servir a ciertos clientes, o cómo servir a ciertos grupos. Y un budget, una cantidad finita de dinero que distribuir. Entonces, la idea no es, este ejercicio, en una escala mucho más pequeña, lo usé yo para entrevistar gente que aplicó a hacer, Dios, hacer una pasantía en una institución que se llama, bueno, una institución distribuida, que se llama Red Clara. Red Clara, quizás alguno de ustedes la han escuchado, pero Red Clara es básicamente un organismo latinoamericano, que se, no vamos a decir que se encarga, pero que se esfuerza en tratar de generar soluciones de computación, soluciones de software, soluciones de investigación, para equipos de investigación o compañías en Latinoamérica. Entonces, si ustedes ponen Red Clara, así todo pegado en español, seguro van a conseguir de qué trata. Entonces, la idea es, la idea de aquel del tiempo, estoy hablando de mediados del año pasado, del año 2020, es que ustedes digan, bueno, yo tengo cierta cantidad de recursos, esto que estoy hablando acá abajo, entonces de vuelta a la tarea. Ustedes tienen algo así como el 100% de algo, ¿no? No hace falta tener ni una unidad de verdad, pero sencillamente un número que uno diga, bueno, tengo el 100% de algo, y la idea sería tratar de, en función del caso que yo he escogido y que imagino, digo, bueno, yo podría, o yo siento que una cierta cantidad de recursos sustancial de ese 100%, debería usarse en alquilar computación o en comprar el suyo propio. Por esto, por esto, por esto. Y otra cierta cantidad en software. O en este caso pueden usar un software libre de este estilo, y quizás cierta cantidad iría para entrenamiento de la gente que lo va a usar. O sencillamente digo, este software, por muy libre que sea, es en términos de entrenamiento, de cambio, etc., es muy caro. O sea, en todo junto es muy caro, y propongo la solución comercial. Por esto, por esto y por esto. O proponemos la discusión por esto y por esto y por esto. Entonces, como les decía, la idea es que ustedes distribuyan esos recursos de una manera que el proyecto sobreviva. Que ustedes, como los responsables de al menos diseñar una propuesta cero a ese problema, a esa situación que se les está presentando, de decir, bueno, esto, si se reúne así, yo supongo que esto, este recurso, digamos, habrá una cosa que compro una vez. Por ejemplo, obviamente las cosas no duran para siempre, pero imaginemos que una vez, porque es un equipo, pero cada año tengo que comprar la licencia tal. Entonces, esa es la parte de aquí, de sostenibilidad del proyecto. Entonces, es más que todo basarse en lo que ustedes han visto, en lo que saben de la industria, en lo que puedan investigar, y decir, mira, yo siento, basado en estos recursos que he conseguido, que la gran mayoría debería ser en este hardware, o en software, o lo puedo repartir todos iguales, porque todos son igual de útiles. Pero que haya un racionamiento de por qué llegaron a eso. Digámoslo así. Como les decía, también aquí abajo, vamos a limitar este análisis a los recursos como software y hardware. Software en sí mismo, digamos. Software, estamos hablando de aplicaciones, como el Zoom que ustedes están usando ahora para verme. Eso es una aplicación. Pero también estamos hablando de sistema operativo. Eso también es parte del software. Pero también estamos hablando de si tenemos un sistema para manejar máquinas virtuales. Eso también es software. Es decir, estás usando algo gratis o VMware. Algo pago. Todo lo que corra en las computadoras, básicamente, queda en esa caja de software. Después, hablamos de disco duro. Una vez más, puede que en el proyecto que ustedes han decidido, hay cosas que guardar por largo tiempo. Como en el caso del LHC, nosotros tenemos data que guardar y que tiene que estar guardada al menos por unos 50 años ahí. Entonces, mientras que quizás en otro proyecto no es tanto el que yo tenga que tener almacenado cosas por largo tiempo, sino que las necesito almacenar rápido y salir de ellas rápido. La otra puede ser el gasto en procesamiento. Es que lo llamo CPUs. Para hacerlo más sencillo. Que es, tengo una idea... Este problema es, en gran medida, depositar algo en un ambiente tranquilo. Es decir, no van a haber procesos computacionales corriendo constantemente, pero sí muchas cosas que guardar. Eso suena más como un repositorio. O tengo personas que no tienen muchos datos, pero sí van a hacer muchas cosas. Es decir, sí van a necesitar bastante cómputo. ¿Ok? Eso suena más a un análisis. O a un sistema de monitoreo constante en el que uno monitorea cosas, la registra y, digamos, quizás guardar cosas por muy largo periodo de tiempo no es muy útil para ese proyecto. No todas las cosas se necesitan guardar para siempre. Hablo finalmente también de network. Network significa los cables, que el internet, o la red, mejor hecho, y a veces esa red puede ser internet, que ustedes necesitan. Una vez más, insisto, quizás hay proyectos que ustedes están imaginando. Dice, bueno, este proyecto, según lo que escribió Arturo, o puedo yo interpretar, que va a ser una avenida constante de datos desde distintas fuentes para ser congregados en una y analizados. Y después dar un resultado y eso es una máquina constante. Si ese es el caso, yo, por ejemplo, puedo imaginar que necesito una red buena versus tener, por ejemplo, un telescopio guardado en la montaña, en la que el telescopio toma sus noches de observación. Tiene bastantes datos al final, pero me da lo mismo si llegan hoy mismo una noche a que lleguen el lunes. Entonces, una red, en este caso, de muy alta velocidad, está, en principio, subutilizada. Porque, insisto, para ese caso en particular no hace una gran diferencia. Para otro puede que sí. Lo que sí hace gran diferencia es que un telescopio, al menos moderno, usa muchísimo, muchísimo almacenamiento. De hecho, es una de las ciencias que más gatos genera. El LTC se queda corto al lado de imágenes cosmológicas. Y no tanto incluir recursos humanos. Es decir, no vamos a ir todo el camino a decir, bueno, no, pero a esto voy a necesitar 10 ingenieros y tanto. No es la idea. La idea es que ustedes se imaginen esto más bien como un Lego en el que yo estoy armando las cosas, tengo piezas y digo, bueno, esta pieza debería ser más grande, cómputo, o esta más pequeña. O porque, por ejemplo, hay un proyecto acá. Una de las cosas que es importante es, habrá cosas que no se pueden guardar en la nube. Uno de los problemas que, por ejemplo, existen hoy en día no es un problema. Es una situación en la que hay que pensar cuando estamos hablando de que la inteligencia artificial, que el aprendizaje automático, que vamos a detectar tumores muchísimo más rápido que 10.000 doctores juntos, etcétera. Eso suena muy bonito, pero usualmente los datos médicos son privados. Y las legislaciones de muchos países impiden que se aglomeren, que se agrupen en un sitio centralizado, sobre todo si es fuera de la red que lo contiene para ser analizado sin ser anonimizado o incluso es de facto aún no es posible. No es posible no tecnológicamente hablando, sino por la legislación misma. Entonces, insisto, hay muchas cosas que suenan muy bonitas, pero tú no puedes mover todo a Amazon o todo a un repositorio porque una vez más la realidad del mundo es mucho más compleja que lo que uno ve en clase. Entonces, esa es la parte que, como les decía, no tanto discutir recursos humanos, lo pueden discutir, quiero decir, obviamente si yo tengo que, digo, bueno, en este caso parece que el usar cloud computing comercial no es la mejor idea o no es la mejor opción o no es permitido una de las tres o las tres juntas, entonces voy a necesitar un sitio donde poner esto, es decir, voy a tener que yo mismo crear un centro de cómputo, un centro de almacenamiento y en este caso voy a, quizás, uno puede decirlo cualitativamente, en este caso voy a tener que tener o vamos a tener que tener más recursos humanos que aquel que tendríamos si sencillamente se renta, ¿verdad? pero no irse a los detalles de que son tres ingenieros o no, eso lo, por los momentos lo excluimos. ¿Y qué sería al final la idea de todo esto? Es generar un reporte, es generar como, insisto, una idea del por qué ustedes eligieron ese proyecto, bueno, porque nos gustó, porque se parecen más a las cosas que yo hago o todo lo contrario, yo suelo hacer desde los que escogen cosas que no tienen nada que ver con lo que yo hago para aprender algo totalmente nuevo, salirme de lo que uno llama la zona de confort y después razonar el cómo basados en estos parámetros que les digo aquí abajo en rosado, yo distribuiría esos recursos y el por qué. Eso es todo. La idea es generar un reporte, un reporte en PDF, si ustedes por alguna razón, digamos, alguno de ustedes dice, bueno, esto lo puedo poner en una tabla, ya que es una tabla, pues lo voy a poner en un notebook, en vez de hacerlo en Google Slide o Google Spreadsheet, como les hice yo esta misma tabla, ¿por qué no? O sea, ahí ustedes son totalmente libres de hacerlo, pero digamos, el producto principal es un PDF, un archivo PDF que puede ser tipo presentación o un reporte tipo, digamos, en vertical, como quizás es más natural para algunos, en donde ustedes plasman esa propuesta y ese análisis. ¿Ok? La idea es que ustedes pongan ese PDF en un repositorio en GitHub, por ejemplo, en la organización que nosotros ya tenemos creada, si son dos, pues bueno, uno de ustedes decide quién va a tener el repositorio en su cuenta y ambos trabajan en él, no hay ningún problema. ¿Por qué digo repositorio? Porque quizás ustedes quieran colocar otra cosa. Dice, bueno, Arturo, mira, nosotros hicimos una tabla un poco más grande, pero en el reporte es un anexo, ¿sí? Entonces, en vez de ponerlo anexo, le hicimos un notebook y aquí está este recurso aparte, que es lo que a veces sucede, porque existen unas clases que yo mismo estaba viendo hace poco, mucha gente, incluido yo, preparamos un reporte, pero hay otros elementos, datos numéricos que son la razón por la que llegué, o mejor dicho, son una fuente con la cual yo me basé para llegar a esa conclusión, pero que dentro del reporte se ve horroroso porque son 20 columnas por 30 filas y no tiene ningún sentido mostrárselo a la persona final, a menos que esa persona quiera ir a los detalles, ¿sí? Entonces, en términos estéticos no estaría bien que estuviesen en el reporte. Como les digo aquí, el reporte puede ser en forma de slide o en vertical, en un reporte normal, donde uno presenta esa idea en el cómo usted sugiere a quien sea que le ha propuesto esto, a quien le ha pedido que haga esto, en el cómo distribuirlo, en cómo usted cree que serían las prioridades. Entonces, una de las cosas que insisto acá no es tanto en ir a los súper detalles de cómo harían porque se van a conseguir con más y más cosas que tomar en cuenta, pero sí a priorizar. Esa es una de las cosas que me gustaría que ustedes ejercitaran, la idea de priorizar en términos de ese 100%, cómo priorizo, priorizo, mejor dicho, los recursos en función de las necesidades del proyecto y en función de las limitaciones que quizás tenga ese proyecto. Por eso le decía, tengan en cuenta que es ser basado de una manera objetiva tanto como puedan y si hay referencias colocarlas. Que no sea muy largo, la idea es que ustedes puedan capturar eso en 10, 15 páginas, digamos, 10 slides o 15 slides o unas cuantas páginas. Como les digo, la idea es soportar esto con algunos números. Arturo, insisto, no son que me... Pero, por ejemplo, yo puedo ir rápido a Amazon y hacer una cuenta o entrar a cierta página y decir, ¿cuánto cuesta esto? Bueno, esto cuesta 2 mil dólares americanos. Bueno, supongamos que son 10, 10 mil. ¿De dónde lo saqué? de hp.com, etcétera, etcétera. O NetApp, que es una compañía que hace sistemas de almacenamiento. ¿Dónde iba yo acá? Justo en la... Aquí abajo. Arturo tenía una pregunta. Dígame. En el caso, bueno, todo lo que está mencionado ahorita habla de propuestas en la nube, ¿no? Pero, ¿y qué tal si, por ejemplo, la idea es hacer una propuesta para un negocio donde la misma computadora va a ser su propio servidor, por decirlo así? Para digamos un sistema de facturación, por ejemplo. ¿Queremos proponer eso como... Porque obviamente es necesario para mi... Bueno, pero ya va. Disculpa que te interrumpa. Sí. No puedo ver los nombres porque estoy aquí. Carlos. Ok. Es en estos cuatro escenarios. No puede ser cualquier cosa. Tampoco. Ok, ok. Entonces, si quieres discutimos los escenarios. También. Un poco más. Sí, después de lo que estaba explicando. Si gusta. Sí, porque en el caso cuatro más que todo, porque dice que un subject like biology podría ser también físico. Esa parte sí me gustaría... Sí, por ejemplo, los biólogos a mí me parece una idea interesante porque ellos no suelen tener... Bueno, digamos, hay toda clase de biología. Si quieres, empiezo de atrás para adelante. Ya que estamos hablando de cuatro. Uno de los escenarios que yo les proponía es tú tienes un investigador solo, ella o él o un grupo que no supera a las cuatro personas. una persona que quepan en una mesa y estén hablando que puedan verse juntos en un, digamos, obviamente, COVID aparte que puedan estar en un salón, en una oficina y trabajar juntos. Entonces, yo hablaba de un proyecto más... Puse biología aquí, pero puede ser cualquier cosa, pero por ejemplo, una de las cosas cuando suelo ir a conferencias, cuando... Por ejemplo, fui a una hace... Antes de ocurrir todo esto, que mezclaba un poco inteligencia artificial y cosas estas en Ciudad de México y una de las cosas que me gustó bastante, porque insisto, está fuera totalmente de mi campo de experticia, es que los biólogos suelen tener mucha información muy heterogénea, que quiero decir, a menos las personas que yo vi, hay gente que estudia taxonomía, y sobre todo en Latinoamérica, ustedes mismos deben tener una selva o unos ambientes naturales muy interesantes y hay gente que se encarga en hacer taxonomía, en hacer... No tanto en buscar plantas nuevas o quizás eso ya ahora... Aunque se podrán seguir descubriendo, supongo, pero una de las cosas que ellos mostraban era evolución de ellas, ya sea por el cambio climático o ya sea porque había algún proceso industrial pasando cerca, y había que probar que tal cosa estaba afectando al ambiente o no. ¿A qué venía yo con todo esto? Que ellos tenían, por ejemplo, fotos, fotos de hojas, de hojas de las plantas, fotos de animales, de ratones, de pájaros, etcétera. Entonces, y es un dato que no son muchos porque los están produciendo algunos humanos que tienen que ir allá a la selva, a la sabana, donde sea que vayan, a tomar esos datos y volver con ellos. Entonces, no suelen ser muy grandes. Una investigación de esta suele tener gigas, decenas de gigas en fotografías. Bueno, las fotografías cada vez son más grandes, pero no son 10 millones de fotografías, son 100, son 200. Por eso hablaba de esa escala, o ellos también hacen anotaciones, tienen cierta cantidad de plantas y van, o las tienen en el laboratorio, y dicen, bueno, esta creció 10.1 milímetros hoy, a la semana 10.3, a la semana y hay una serie de tablas, insisto, que una vez más están siendo tomadas de una manera más analógica y que generan cientos de puntos, no miles de puntos, ni millones de puntos de datos. Por eso los biólogos me parecía un escenario más natural, la palabra, pero puede ser también cualquier otra ciencia, sino yo, la idea es que ellos también producen, y sigo bajando en esto, entonces, los usuarios producen esos datos, lo que acabo de explicar, de alguna u otra manera, ellos son quienes producen los datos, los almacenan. Los revisan, los descargan también, o sea, hay personas que quizás tienes a la persona que envías al campo a hacer este tipo de toma de datos, y después tienes, y esa persona los pone en alguna parte, y tienes a los cuatro investigadores que lo que van a hacer es revisar, descargar, analizar esos datos, pero una vez más, en términos de escala, y disculpen que salte de arriba para abajo, una escala total, algo así como 10 GB, que insisto, en términos, es algo que ahora incluso varias laptops vienen a veces con 10 TB de memoria, no sé para qué, pero es un número humano ahora bastante natural, digámoslo así. Como les dije, los creadores de esos datos, o entre ellos, corren análisis, en datos constantemente, ya sea que están estudiando algo que evoluciona más o menos con el pasar de días, con el pasar de semanas, con el pasar de meses, entonces hay un análisis constante, no es por ejemplo en el caso de la física que quizás hay un análisis largo, al menos la que hago yo, nos pasamos dos, tres años con una cantidad ya fija de datos, rara vez se le suman más porque sumar más significa volver a empezar en términos de calibraje, de normalizaciones, de scale factors y de cosas que lo que hace es echar para atrás, de hecho, por eso también los experimentos, bueno, no es esa la razón, pero, o será, es más una consecuencia de que los experimentos corren cada dos, tres años y se paran uno o dos años para mantenimiento, para actualizaciones, etcétera, entonces es como el periodo en el que más análisis hay, hay unos datos fijos, se pasa una cantidad de años, sí, de años, analizando y se saca un resultado, vimos esto, no vimos nada, 90% de las veces no vimos nada y el otro 9% es no estamos seguros y a veces se consigue algo, pero en este caso estamos hablando de un tipo de análisis más constante, ok, más frecuente, y los creadores también cargan los archivos y usualmente son los que suman los que ponen o los que agregan metadatos, que quiero decir, una vez más, cuando tú vas a y por eso los biólogos me volvía otra vez como el ejemplo más factible para explicar esto, supongo yo, ellos tienen una vez más, al menos como ve uno en los documentales, tienes cierto especimen, lo pones al lado de una regla, tomas una foto y tienes una escala de ese especimen, viene el siguiente, entonces eso que es cuando lo tomé, en dónde estaba geográficamente coordenada, el tamaño, ese número que está ahí ahora en la foto lo tiene que pasar alguien a una tabla, es decir, ellos crean esos metadatos. Al final el número potencial de usuarios, es decir, de quienes van a leer, de quienes van a usar el producto, el resultado de ese grupo de investigación, lo vamos a poner, digamos, para ser optimistas en miles, es decir, si tú tienes una investigación en términos de cambio climático y cómo eso está impactando a que las hojas cada vez sean más pequeñas, son cada vez más pequeñas, hacen menos fotosíntesis, genera menos oxígeno, nos vamos a matar cada vez más rápido. Por ejemplo, eso no sé si es verdad, por cierto, esto lo estoy inventando, lo de que las hojas se hagan más pequeñas. Pero lo que quiero decir es que hay un resultado que bien puede tener como consumidores miles de personas, pero como número de creadores entre uno y cuatro. La privacidad de los datos es más o menos baja a mediana, es decir, los datos al final también ellos quieren hacerlos accesibles, que otras personas puedan reproducir ese análisis. Pero durante el análisis mismo, usualmente hay lo que uno llama en ciencia un tiempo de embargo, un tiempo en el que yo los tengo para mí, para poder hacer un análisis, y después junto con un análisis lo que se quiere que la gente haga ahora es que junto con el resultado se publiquen datos, se publiquen el software, o el ambiente computacional con el cual se analizó y otros puedan reproducirlo, pero no son datos que están libres antes de ese análisis, por ejemplo. son más o menos homogéneos lo que decía aquí abajo, imágenes grandes o simplemente tablas, que sería lo más natural para este tipo de cosas, pero una vez más, lo de biología es un ejemplo, si ustedes tienen otro que les es más cercano a lo que ustedes están haciendo y coincide con lo que yo estoy escribiendo acá, bienvenido sea, la idea es que obviamente incluso ustedes me enseñan a mí algo que yo no sepa, eso sería genial también. Después hablaba más de una compañía pequeña, una startup, que es una palabra bastante usada ahora para muchas cosas. En este caso es una compañía que va a prestar servicios, ¿sí? O sea, ustedes se reunieron después de este curso y decían vamos a hacer una pequeña compañía para ayudar a otros a crear este tipo de cosas, ¿por qué no? Y esta compañía lo que hace es que despliega finelines o análisis, digamos, no es que va a crear el software para escribir el análisis, sino que entre otras cosas va a proveer de, ya sea de los recursos o de decir, mira, para lo que tú me estás planteando, nosotros, o mejor dicho, tú quieres ir hablando conmigo mismo, para lo que yo estoy planteando, la idea es que nosotros tengamos una infraestructura en la que podamos apoyar a otros en crear la de ellos, ¿sí? Entonces, nosotros como compañía necesitamos mucho o poco procesamiento, mucho o poco de almacenamiento, mucho o poco de red en términos de cómo comunicarme con mis clientes y de que esa comunicación va a lo mismo, que los datos fluyan constantemente de hoy para hoy o, insisto, da lo mismo que esté en la semana que viene aquí, ¿sí? Los usuarios de la plataforma revisan y descargan recursos también, crean análisis, es decir, ustedes tienen una pequeña compañía, alguien les dice, mira, tengo, es la municipalidad del lugar en el que ustedes viven y le voy a tratar de analizar ciertos datos que ya se tomaron porque alguien los convenció hace 10 años hace 5 años de tener cámaras en los semáforos, etcétera, y ahora hay un montón de infraestructura que muchos gobiernos compraron para sentirse modernos, pero que no hacen nada con ello, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprovecharlo? Y alguien llega y dice, mira, existe un banco de datos de tráfico de hace 10 años allí y no sabemos qué hacer con eso, qué tan grande es, qué se les ocurre a ustedes que se podría aprender con ello. el número de potenciales de usuarios es mucho más pequeño porque ustedes tienen clientes, ¿sí? En este caso no es un resultado que ustedes van a publicar al mundo, es un resultado que ustedes le devuelven a alguien, una propuesta que ustedes le devuelven a alguien y ya ese alguien, insisto, dependiendo de los datos, será algo comercial que usarán para mejorar su producto o será un ente gubernamental que ya verán ellos si la legislación les les pide que hagan público este tipo de cosas o no. Entonces, en este caso, los datos pueden llegar a ser también no muy grandes, pero los usuarios tampoco son muy grandes y ustedes como compañía o la que sea que vaya a hacer esto tampoco son muchos. Entonces, un grupo pequeño de personas, un grupo pequeño de usuarios que hacen los clientes, llamémoslos así, y de la cantidad de datos que hay ahí, por ejemplo. Muchas de estas veces la privacidad de los datos puede ser alta en el sentido de que estos datos pueden ser propiedad intelectual de alguien, ¿sí? Y no es de ustedes. Ustedes sencillamente se les presta para que hagan ese trabajo por ellos y sean devueltos. Las datos pueden ser más heterogéneas, es decir, ya hay imágenes grandes. Y aquí pongo unos porcentajes más o menos equivalentes de las cosas, PDFs, hay gente que tiene muchísimos documentos, muchísimas tablas, ¿sí? Tablas pueden ser Excel, Google, etcétera, pero al final todo se puede convertir en un archivo de texto. Entonces, esos son archivos de texto al final. Y también documentos que vengan de software privado. Resulta ser que hay un montón de gente que viene y te dice, mira, yo tengo documentos de Word, ¿sí? O ciertas cosas que se pueden leer con cierto software. Entonces, quizás eso, ese pequeño detalle haga una diferencia en el modo en el que ustedes van a analizar ese problema. el que está al lado son, como les dije antes, ustedes pueden imaginar una red de hospitales, pueden imaginar su propio país, diez, tampoco pongamos miles que no los hay en ninguna parte, decenas, algunos, dime. Ok, disculpe que le interrumpa. Por favor. Ok, es que el inciso tres, el de una startup, me pareció, bueno, de hecho, cuando, desde que subió la tarea, aun cuando no entendía muy bien, era como que la parte que más me atraía. Entonces, quiero ver si capté bien la idea para luego, pues, empezar con eso. Ok, bueno, yo en un principio pensé, y creo que no solo yo, que era hacer un software, o sea, programar algo para una startup o algo así, pero creo que ahorita ya quedó claro que no es esa la idea. No, no, no. Ok, pero sí podría ser, por ejemplo, y eso lo menciono porque en mi trabajo ocurre algo como eso, y es que, por ejemplo, digamos, cuando se hacen cierres, lo que tienen es un montón de cuadros de Excel, y ya, eso es todo, un montón de cuadros llenos de números. Entonces, sí podría ser algo así como que crear una plataforma para presentar todos esos datos y vendérselos a la empresa, o algo así. Podría ser más o menos como eso. Pero en este caso, insisto, en este caso, tienes clientes que te van a dar datos. Sí, 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 o sea, pero se aplica para una empresa. Y te van a pedir hacer algo con esos datos. No vengamos mucho a los detalles, pero quiero decir, necesito que los guardes, los analices y me entregues alguna conclusión respecto a ellos. Ah, ok. Podría ser una especie de reporte, algo así como lo que tenemos en Power BI, por ejemplo. No sé qué es Power BI. Ah, es como para presentar como tipo gráficos dinámicos, más o menos. Claro, pero ahí tienen que hacer, insisto, un análisis de eso. Ajá. O sea, la idea es que tú, ¿qué servicio prestas tú? ¿Un servicio de visualización? Bueno, no. El que estás imaginando, ¿no? El que haga... El que estoy imaginando, sí. Eso, por ejemplo, la gente, por eso rara vez paga. O sea, tienes que darles más. Ajá. Claro que el resultado que tú estás entregando no sea una tabla, sino sea un gráfico, es una manera que suele ser mucho más eh... bien vista, digámoslo así, en términos, sobre todo si estás trabajando para alguien. Si insisto, entregarle a mi jefe 200 por 200 números es muy feo. Ajá. Si no es que sí, es totalmente inútil. La idea es tener una imagen bien concreta de tu resultado, pero esa visualización que tú me estás describiendo proviene de un análisis que tú mismo has hecho. En esos datos. Sí, o sea, más bien, la idea, lo que se me ocurrió ahorita era algo así como eso, o sea, que una empresa me dé, bueno, sí, o generar una plataforma para que la empresa pueda visualizar toda la información que ellos tienen de repente de años atrás en un reporte que sea más fácil de concluir o de ver parámpos o de ver tendencias o cosas así. No sé si eso es vendible. Sí, sí, eso tiene sentido, pero insisto, siempre y cuando tú masajes, como dicen algunos profesores, esos datos de una manera que dé un producto agregado, ¿sí? No que yo te dé una tabla y entonces tú el software tuyo agarre la columna 10 y la haga un histograma. Eso va a ser la misma tabla pero en otra forma. Ah, ok. Sí, o sea, tiene que haber un producto agregado aquí, un, sí, un, sí, sí. Insisto, no tienes por qué ir a los súper detalles de eso, pero lo que necesito es que entiendas que si se te da algo, insisto, si yo te doy una tabla de 10 por 10 y tú me haces 10 histogramas y dices, mira, aquí está, no, no hiciste nada, o sea, no tú, o sea, el software quiere decir que me acabas de comentar porque lo que has hecho es pintar los datos de una manera u otra. Sí. Quizás, y muy probablemente, ese histograma te dé muchísima más información a ti como humano que tener las 10 filas es otra cosa, pero digamos, no ha habido un procesamiento de los datos como para decir, llegamos a esta conclusión. Ah, ok, pero y si después de analizar todo eso sí genera una vista gráfica. y eso me permite que el resultado puede ser ese. Claro, claro, claro. Ah, ok, y si eso que genera, tal vez no son 10 histogramas, pero si es una comparación año tras año de costos, por ejemplo, algo así. También, también, algo más dinámico. Hay gente que hace, por ejemplo, predicción de inmuebles. Entonces, tú tienes un montón de datos de una inmobiliaria que vende cosas y mira, trata de mapearme, eso será un, literalmente, o un mapa o un gráfico en el que yo pueda dar a cierta casa que me llegue, ellos son tus clientes, pero ellos tienen clientes también. Alguien quiere vender una casa, yo tengo un montón de agentes vestidos bonitos siempre que no saben mucho de nada y ellos tienen que tener una tabla en la que diga, ¿dónde vive usted, señora? Eso vale 200 mil. ¿Sí? Entonces, esa tabla la creas tú basado en esos datos que al final va a ser una línea recta porque está en función de dónde vives y los metros cuadrados o quizás un mapa más complejo de 3, 4, 10 dimensiones. Ya no lo vas a poder dibujar, pero lo que quiero decir es que tú vas a tener que preguntar una serie de cosas a la señora dónde, cuándo, qué tan vieja es la casa y ese gráfico le va a decir a esta persona un estimado de precio. Eso sí ya sería más útil. Claro, porque tú estás dando un valor agregado porque si no lo que estás haciendo es que ese análisis que haría una persona ya no lo tenga que hacer. Y así tienes un niño de 12 años en el escritorio igualmente lo va a hacer a como lo haría un analista de esto. Ya no hacen falta. ¿Sí? Ok. No, entonces sí, creo que ya tengo un poco más de luz sobre la idea. La idea es que tú das un valor agregado a lo que te están dando y generas algo que ellos puedan usar. Ok. No, perfecto. Gracias, Arturo. No, de nada. Entonces, bueno, en general esa es más o menos la tendencia en todas partes. los que usan la primera parte con la biología, etcétera, también. Pero aquí sí es un tema de generar un valor agregado. En el caso de la columna 2, les decía, ustedes pueden imaginar una serie de infraestructuras que básicamente toma datos médicos, hablando de hospitales que son usualmente los que tienen este tipo de tecnología. Pero, ¿qué pasa? Que ustedes tienen una serie de hospitales que tienen que tener la data localmente y también quizás un lugar centralizado en donde se va acumulando y se va haciendo anónima de tal manera de que se pueda estudiar después de hacer eso. ¿Sí? Que a los investigadores que están recibiendo un montón de ecosonogramas no les aparezca María Pérez en la esquina. o tomado en su día tal o tomado el día tal. ¿Sí? Sino que simplemente sea lo que le interesa a esta persona para saber esta foto contiene esta anomalía. por ejemplo. Insisto, estoy dando un ejemplo, pero la idea es que hay un proceso en este caso al revés. El que va a analizar los datos usualmente no recibe toda la información. Tiene que ser tajada a cierto pedazo antes de dársela. Los usuarios que en este caso son investigadores, son quizás médicos también, digamos, pero al final del día están haciendo investigación, pueden ver los resultados, analizarlos, pero no pueden hacerse con ellos. Es decir, tú no puedes salir de ese lugar con un pendrive y me vas a llevar estas 10 fotografías para la casa porque está muy tarde para terminar aquí. No, tienes que trabajar en donde estás. Este escenario también ocurre en muchos sitios, no solamente en ese tipo de cosas. En compañías en las que tú no puedes llevarte el trabajo a la casa. Y cada vez son más comunes, de hecho. Aunque parezca contradictorio porque mucha gente dirá, bueno, ahora todo el mundo trabaja en su casa. Pero muchas de estas veces, insisto, la manera en que tú accedes a los datos no es que tú los tienes. Entras a una red y en esa red sí puedes estar. Entonces, como tienes, por ejemplo, un VPN y en ese VPN estás virtualmente en tu oficina. Pero no puedes salir con ella, no puedes llevártela, no puedes descargarla. Entras, ya sea que abras la puerta con una llave o entras a través de una puerta virtual, pero no puedes estar con ella en la computadora de la casa o en el celular, por ejemplo. Los usuarios, una vez más, los investigadores, los doctores, la gente que está usando esta infraestructura y estos datos, también crean archivos. Es decir, hay una persona, por ejemplo, imagínense, en este caso está un radiólogo, esta persona está encargada de almacenar esos datos en esa plataforma que después les quita el tajo que les tiene que quitar y repartirla o ponerla en un lugar más centralizado donde los demás la ven. usualmente el número de usuarios son varios cientos, llamémoslo así, o sea, entre investigadores, etcétera, gente que lo usa en términos de que al final del día alguien tiene que también, digamos, sobre todo si es data más física, son esas radiografías que le dan a uno en ese papel negro, en ese plástico negro, alguien tiene que digitalizarlas y ponerlas en donde tienen que ir. El número de potenciales creadores, es decir, los generadores de los datos son miles, es decir, son los pacientes, son las personas a las que se les hizo esa toma de datos, y bueno, obviamente se les trató, ojalá, etcétera, pero también esos datos pasan a ser parte ahora de este proyecto. En este caso, la privacidad es bastante alta, como les decía, los datos no pueden ser accesibles o a través de una única red y a miembros que están autorizados para verla. También se puede imaginar que no es posible, por ejemplo, si estamos hablando de una red nacional, de llevármelo a otro país, porque en otro país me venden este recurso de cómputo más barato, pero insisto, aquí no es una cosa de, solo de ingeniería, sino que también hay procesos de privacidad, de soberanía que te impiden a ti hacer eso. Los recursos finales siguen siendo privados, es decir, los datos, pero el producto final, que sería un paper, una conclusión, algo que sirva una vez más, un valor agregado a la salud pública, etcétera, es público. Datos heterogéneos, imágenes que pueden ser bastante grandes, pero digamos muy distintas, como les dije, pueden ser imágenes, imágenes de una imagen física, o sea, de una imagen que está puesta en algo físico, imágenes ya totalmente digitalizadas, etcétera, videos, tampoco son imágenes estáticas, y tablas de números, y eso sí suelen ser varios cientos de terabytes, y el escenario final es una universidad, por ejemplo, una institución académica, una institución académica que, universidad porque tenga investigadores, que tenga gente que produzca conocimiento y no solamente vayan a gente a ver clases, entonces la idea es generar un repositorio de datos y de productos de esos profesores, de esos investigadores, que los creen, ya sea de manera individual o como equipo, estamos hablando por ejemplo de las tesis de pregrado, de las tesis de maestría, tesis de doctorado, artículos científicos, guías de laboratorio, datos de cierto laboratorio, los videos de clases, ese tipo de cosas, las presentaciones, como las que genero yo, las que generan ustedes, etcétera, que son también archivos digitales. Los usuarios principales de la plataforma pueden descargar los recursos, los pueden ver, son también los quienes lo crean y suman metadatos, es decir, tú tienes investigadores, tienen estudiantes que también se descargan la guía del laboratorio del profesor tal, el profesor tal la actualizó porque el año que viene es un nuevo experimento, es decir, le ponen nueva fecha, le ponen el nuevo título, esos son metadatos, no solamente el archivo como tal cambia, sino cambian también esas cosas. El número potencial de usuarios, pues miles entre los estudiantes y gente que también tenga acceso, hay cosas que las universidades publican para todos y hay cosas que quedan internas solo para los miembros de la universidad. Los creadores suelen ser cientos, digamos, profesores, investigadores, gente ya que trabaja en crear esto. Como les decía antes, la privacidad la podemos poner también como mediana en el sentido de que hay recursos que son solo internos y también otros que son accesibles al público exterior. Si hay una tesis de pregrado, si hay una tesis de doctorado, usualmente suelen ser después públicas. Pero habrán cosas que son internas, pero no internas porque son secreto, sino porque el usuario que las ve es solamente el que debería ver es el estudiante. Pero si se filtra la guía de laboratorio de física 11 al público no hay, no es un secreto, no es una propiedad intelectual, no es una patente. Pero que, insisto, hay cosas que son internas sencillamente porque son para consumo de la comunidad. Los datos también es más o menos como los que la primera, la segunda, perdón, PDF, videos, como les decía, las clases, tablas, presentaciones y también del orden de varios cientos de terabytes. Entonces, la idea es que ustedes consideren esas premisas de cada uno de estos escenarios y, bueno, me siento inclinado a tratar de pensar más en este porque, como me discutíamos en un minuto, es algo que esta persona tiene familiaridad o quizás hagan ustedes todo lo contrario y si voy a pensar en el hospital porque no tengo ni idea de cómo empezar esto y me gustaría entender un poco más. Yo tengo una pregunta de, Anturo. La explicación de los cuatro está clara, pero en algunos detalles, por ejemplo, en la parte de Homework para el cuatro es el que más me interesa. Entonces, en este caso nosotros no contamos con un presupuesto base, como en el caso uno y en el caso dos. Todo debe ser libre. ¿Por qué software de investigación? No, el presupuesto no está acá, son 100. Sí, o sea que los 100 coins son para los cuatro. Claro, o sea, insisto, tú eliges uno, es como empezar un juego de monopolio. Aquí te doy 100 y elige una de estas casillas. Ah, y reparte. Es que como lo vi abajo del uno y el dos, yo pensé. Ah, ya, no, no, cuidado, disculpen si este formato los... Ya que a partir de ahí es horizontal. Sí, los escenarios terminan aquí y después estas son dos cosas. La tarea, y para eso creí que los colores iban a ayudar, pero disculpen si los confundí. Las dos cosas de abajo corresponden para los cuatro. Perdón, dime. Ahora, lo otro es en el caso de los reportes del látex o las presentaciones en BIMA, es uno de cada, como explicó usted la última vez, ¿verdad? Es uno o el otro, ¿verdad? Explicando nuestra propuesta a detalle, ¿verdad? Sí. Podemos proponer tal vez el código así o la idea de cómo funcionaría y cómo se plantearían los repositorios, por ejemplo, en GitHub para la plataforma. Claro. Y lo de las nubes, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría para que ellos, para que los registros se suban, se puedan acceder a ellos y se puedan actualizar en el caso de los cuatro? Entonces, esa era la cuestión. Se sigue manteniendo esa situación, ¿verdad? Sí, sí, yo insisto, no vaya demasiado entre los detalles. De decir, no, bueno, voy a usar PHP para esto, no nos interesa mucho porque no sabe si dentro de cinco años sea otra cosa. Pero la idea es que al menos podamos hacer el inicio, ¿verdad? Si a mí me toca el futuro. Que tú hagas la propuesta, ¿sí? Obviamente, tampoco es que diga, bueno, esto lo voy a hacer usando tecnología que exista, pero no vas a ir a los detalles en que yo voy a usar WordPress para esto porque no tiene mucho sentido a estas alturas, insisto, porque lo que estamos viendo es tratando de plantear un proyecto bastante inicial. Tú llegas con una propuesta y dices, mira, yo siento que estos recursos se deben colocar más aquí, 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 acá, ¿sí? Y esta aquí, 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 acá, significa hardware, el hardware tiene que ser comprado. Ya, entonces, entrarán detalles más concretos. Necesito recursos humanos para ponerlos juntos. Necesito, entonces, sumarla a la luz y el alquiler y el frío donde voy a tener todas esas cosas. Ok, la otra es, cuando hablamos de coins son bitcoins, ¿verdad? No. No, ¿o cómo es? Son coins, como la X en matemáticas, o sea, sin unidades. Ah, ok. O sea, una imaginaria, pues. Ok, dale, dale. O sea, es como para decirles, tienes el 100% de algo. O sea, la idea es hablar de proporciones, no que... Ok, o sea, que en el presupuesto, decir, en hardware se fue tanto por ciento, logística y programación tanto por ciento, alquileres y equipos tanto por ciento, e ir haciéndolo. Ok, exacto, pero insisto, cada esa, si estás dividiendo eso, tiene que haber una razón por qué lo has puesto así. Y la idea, al final, al final de todo esto es que nosotros vengamos y los presentemos y discutamos. Y digo, mira, ¿y por qué no has asado? Ah, bueno, este, porque, no, no, porque nosotros encontramos que, sí, suena muy bonito al principio, pero después hay que tener en cuenta esto y esto y esto. La idea es que generemos una discusión después. O sea, no me voy a llegar yo los PDFs acá, lo que no va a pasar es que yo voy a tener los PDFs, los voy a poner una nota y se los voy a regresar. La idea es que ustedes van a venir, los van a presentar y no lo vamos a discutir. O sea, que siempre el video de 10 minutos va. La idea es que lo hagan, sí, 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 sí. O sea, sería mucho más, a mí me parece más fácil porque les da la chance a ustedes de hacerlo con más calma. Si no lo hacemos en vivo, o sea, presentan ustedes y los escuchamos y, pero igual va a haber una, o sea, independientemente la idea es que haya una discusión del asunto. ¿De por qué ustedes llegaron a esa idea y, 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 y si, bueno, insisto, si a mí o a alguno de los que están aquí no tiene por qué ser, no es yo contra ustedes, sino la idea es que todos estemos ahí. Ah, ¿y por qué, o por qué no esta idea? Sí, no, también lo investigamos, pero no, nos parece más conveniente esta por esto, por esto y aquello. Ok, hoy sí ya tengo todo claro, gracias. O sea, la idea, insisto, una vez más, como nosotros somos ya, y muchos, todos, si tengo entendido, ustedes son profesionales ya, la idea es que tengamos esa discusión, o sea, no es que les ponga yo a hacer algo y, y, sino que haya esa discusión que no tengo, no puedo tener yo con los muchachos de 17 y 18 porque no están a eso, o sea, son, son dos discursos distintos. después. Entonces, sí, lo del video, les digo, es una opción, si no, igualmente lo pueden venir y presentar, sería genial que ya lo tengan para poder quedarnos ese pequeño banco de video en el que ustedes tienen su PDF, ya sea, como les digo, un documento, un reporte o ya sea en slide, no tiene por qué ser las dos, no se preocupen por eso, pero que sea, que esté bien hecho cualquiera de las dos opciones que ustedes escojan. Tampoco, como sea, creo que alguien decía látex o no sé qué, como ustedes quieran, a mí, digamos, la manera en cómo llegaron a ese PDF, pues, es independiente, lo que sí tiene que ser es PDF, digamos, si la única, la única cosa que no tiene ninguna alternativa es el producto final, tiene que ser un PDF. No sé si tienen alguna otra pregunta, insisto, durante, la otra cosa que creo que les dije la última vez que hablamos, si hay algo que ustedes van haciendo y quieren algún feedback, déjenme saber, para eso está el Classroom, pueden escribir, y bueno, nos metimos por aquí, pero no sabemos si este es el nivel de detalle, si nos pasamos, si ya está bien hasta A, o menos falta, sino, mire, siento que hasta ahí está bien, les digo, mira, quizás puedes ahondar un poco más en esta parte, o mira, te estás yendo muy lejos, regresa un poquito, ya esos detalles, creo que no, no, no es que no hagan falta, pero no son parte del objetivo de esta tarea, ese feedback que usualmente quizás ustedes puedan necesitar para calibrar en por dónde se están metiendo, pero, entonces, eso lo podemos hacer por ahí. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Qué tal Arturo? Tengo una consulta. Dime. Bueno, digamos que de las opciones, la número cuatro es de repente en la que en este momento me siento más orientado a tomar. Como eso depende también de la toma de datos, entonces, la pregunta es si eso se incluye dentro del presupuesto, o sea, la parte de el trabajo de campo, por decirlo de esa forma. Tiene que ir una parte del presupuesto considerando esto, o sea, lo que va a entender esa opción porque es investigación pura. Sí, entiendo tu pregunta. En primera instancia diría que no, porque tú estás sirviendo a estas cuatro, tres, dos personas. O sea, tu trabajo es proponer cómo ellos van a hacer esa investigación una vez tomado de esos datos, una vez que, digamos, regresas a tierra, regresas a campo base y trabajas. ¿Sí? Digamos, ya será depende de ellos, ya estás dando un paso atrás. si tú eres parte del grupo de investigación te tendrás que ver dónde poner tu 100 en ti, que será el que va a proponer esa infraestructura, en viáticos, en darles de comer a esta gente, ¿sí? Es un paso atrás. Entonces, la respuesta corta es no, pero para ponerte, disculpa que me extiendas, para ponerte que tú estás sirviendo a estas personas. Correcto. Ya los datos ya los tengo yo, solamente me encargo de trabajar con ellos. Ya los datos los tienen ellos. Cuidado, los datos vienen de ellos. Sí, correcto. En los cuatro escenarios es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esa cosa va a venir a ustedes o los van a poner en alguna parte en la que ustedes van a interactuar. Pero tiene que haber ese proceso todavía. ¿Sí? Entonces, insisto, en el caso cuatro es tú estás reunido en esa mesa con estas otras tres personas y dices, mira, nosotros hacemos esto, tenemos esto o vamos a tener esto, esto y esto. ¿Cómo lo hacemos de una manera óptima? ¿Sí? Correcto. Sí, ya. Muchas gracias. No, de nada. Señor Arturo, solo a modo de comentario, siento que entonces los proyectos son como una especie de molde donde yo voy a agarrar y lo voy a asociar a algo real y después especificar cómo va a funcionar esto, si va a requerir una plataforma o si va a requerir un software privado o si es libre, cosas así parecidas. Pero es una visión bastante holística. ¿Sí? Porque tienes que tener en cuenta todo. O sea, esta persona, como ya sea en el ejemplo de los hospitales, es que te invitan a ti, a un edificio o a una llamada a Zoom y están los señores de la Corporación Nacional de Salud de no sé qué cosa y te plantean, mira, esto es lo que queremos hacer, ¿cómo crees tú? Entonces, bueno, ¿sí? Entonces, no es solamente, bueno, vamos a usar ese software para esto. Quizás ni siquiera, a menos que, bueno, estamos hablando del hospital, investigas y encuentras que hay una especie de estándar para analizar esto. Yo no tengo ni idea, no es mi campo de experticias, quizás tú consigas que sí, mira, entonces tú, en ese imaginario, en esa reunión imaginada tienes que decir, bueno, hasta donde yo sé, este tipo de cosas se hacen a través de este software o con este tipo de framework, eso lo notas por ahí. ¿Cuántos hospitales son? ¿Son 10? Ah, bueno, eso significará quizás una toma de datos de un terabyte al día, ¿sí? Y eso tiene que almacenarse y ponerse en alguna parte y moverse de equipaje. Entonces, insisto, el template tuyo, que es lo que decías como modelo, creo que lo traduzco yo como un template, es de todo, ¿sí? De todo el proyecto. Sin entrar a los detalles de que vas a tener que pagarle a gente, como le digo, no se pongan sobre todo en cosas de recursos humanos, déjenla a un lado. Lo pueden mencionar, obviamente, insisto, si yo necesito comprar una infraestructura física, computadoras, etcétera, seguro voy a necesitar más recursos humanos que si se la alquilo a Amazon. Porque esa es parte de la idea de ir al cloud computing. Pero quizás, y solo quizás, en tu escenario, el comprar es o la mejor opción o la única opción. Excelente, señor. ¿Cómo vamos, chicos? A ver cuántos vemos hoy aquí. 16 son ustedes. Bueno, solo para aclarar, como había dicho, es una propuesta, ¿va? ¿Puede ir algún código o software a utilizar, pero no es obligatorio así, como escribieron el código, ¿va? No, pero por ejemplo, una de las cosas que me ha pasado a mí con otros estudiantes que ellos dicen, mira, Arturo, yo puse eso en una tabla en pandas y te creé el gráfico para yo poder, o sea, mi conclusión fue estos par de gráficos, como hablábamos ya casi hace una hora con la otra persona que estaba conversando. Quizás el modo en el que tú dices, mira, la torta va a ser 80, 20, 15, etcétera, es una torta, sí, y esa torta por alguna razón la creaste en un notebook, pues, pon el notebook para que sea parte de tu proyecto, ¿por qué no? ¿Sí? O sea, no es tanto que el software que esa persona hipotética o ese grupo hipotético va a usar, no, sino que quizás tú mismo dices, bueno, pero al final del día pues voy a, ¿por qué no hacer esto en un notebook y mostrar que esos resultados los puedo colocar así? Es una sugerencia, insisto, a mí han habido estudiantes que lo han hecho y me ha parecido una manera bastante genial de crear esos resultados al reporte. Sí, como un pequeño ejemplo de lo que podría ser. Por ejemplo, exacto, sí, sí. y insisto, como la idea es que sean uno o dos personas y que tengamos un número no muy grande, como me está pasando igual en la conga, la conga de hecho son menos, ahora me quedan diez estudiantes, es un número en el que podemos quizás plantear, quizás no, plantearnos una clase de un sábado para que hablemos cinco grupos y la otra para que hablen otros cinco grupos. Pero la idea es que todos estemos en ambas llamadas y podamos tener esa conversación que ustedes se pregunten entre ustedes mismos porque de verdad tienen una curiosidad, mira, no entendí este o por qué no de esta manera. En ese caso de los datos, ahí usted nos da varios parámetros para cada uno de los posibles escenarios, ¿va? ¿Me tengo que pegar a esos datos o por ejemplo en la parte de biología yo podría decir, bueno, en esta parte de taxonomía también me sirve la observación de imágenes en movimiento, por ejemplo, podría incluir ahí videos, si se puede, ¿va? Claro, claro, sí, sí, no hay ningún problema. Yo hablaba más que todo de la, disculpen si se la estoy tapando porque estoy viendo la cara de ustedes, del orden de magnitud que es la parte de aquí abajo, ¿no? Yo obviamente les doy unas ideas pero tú puedes bien decir, sí, mira, hay otro proyecto que vi genial es que están usando Machine Learning para poder detectar cazadores furtivos, pero usualmente los cazadores furtivos cazan de noche, las cosas ilegales se hacen más que todo en la noche, ¿verdad? Bueno, pero tener sensores de movimiento era totalmente, no sé qué palabra para usar ridículo porque tanto los animales como los humanos los iban a accionar. Entonces, tener un sensor de movimiento cuando le pasa a un murciélago cada 15 minutos era totalmente inútil. Entonces, en este proyecto la idea era conseguir unas, encontrar una visualización con video de tal manera de que no fuese un single, un solo spike, una sola señal, sino que hubiese un contorno o algo que se pudiese analizar más, igual, que no tardase mucho porque la idea es que uno actuase de manera en tiempo real, que hay un humano pasando por ese parque nacional cuando no debería y no que es una hiena o un animal de estos que se lo pasan de noche despiertos. Entonces, ahí había un video que me pareció bastante genial. Entonces, la idea era correr una red neuronal que distinguiera las siluetas. Como te digo, ahí era totalmente inútil tener sensores de movimiento binario. Tenías que tener videos. Disculpa que me extendí, pero me acuerdo de ese ejemplo y me pareció bastante interesante. Lo que quiero que sí traten de conservar, pero insisto, si lo tienen que engrandecer o lo explican y listo, no hay ningún problema. La idea era para mí darles una magnitud de la cantidad. Dice, bueno, si yo tengo, porque ustedes se van a sentar y digo, diéster con la conexión de la casa me voy a tardar un par de días, pero se hace. Pero si yo te digo, 100 teras, ya digo, no, esto ya es otra cosa. Es el orden de magnitud para que ustedes tengan una idea sobre todo cuando estemos hablando de discos duros, es decir, de almacenamiento. No estoy hablando de que van a hablar discos duros como tal, sino que es una manera en que se lo puede imaginar y de la red. Si yo necesito mover muchas cosas, pero no necesito que estén muy pronto, es muy distinto a pagar por mover muchas cosas muy rápido. de allí estas escalas para dar una idea de eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, igual, como les digo, la idea super al final y esto es, digamos, importante para mí porque, insisto, ustedes van a ser 10 o algo, los muchachos de la cunga son otros 10 y algo, estudiantes de doctorada son otros, son dos tesistas, son un montón de gente, entonces, que ustedes me envían un email con el PDF, etc., es muy difícil para mí poder gestionarlo. La idea es que ustedes sencillamente crean un repositorio dentro de la comunidad que ya tenemos, que todos podemos crear repositorio allí y lo colocan allí. Entonces, en el Classroom, el día de la entrega, anotas el link a ese GitHub o a ese GitLab, no tiene que ser GitLab, ah, no, perdón, GitLab, porque es el nuestro. Puse GitLab allí porque en los otros cursos tenemos un GitLab. Entonces, sí les pido encarecidamente porque si la entrega sea pegar el link allí, he visto, por ejemplo, quizás yo creo que el Classroom no ha sido la mejor solución porque los veo como muy confundidos. Algunos me escriben un mensaje privado, otros me puso un link con un Google Doc y ninguna de las dos. Entonces, sencillamente escribir es una stream, o sea, pónganlo allí donde les hice la tarea. Si no, va a ser muy difícil corregirlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuénteme, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Y si todo está claro, pues genial. Me intriga saber con lo que van a llegar, de verdad que sí, positivamente, quiero decir. siempre termino muy contento con esta clase de experiencias en las que uno le trata de poner un poco de vida real a la cosa. Eso tengo una consulta. Dime. Con la última tarea que hice del classroom. Vamos a... Dice que no, siempre no lo hacemos bien. No, no, pero eso te digo, como son todos, yo digo, es esta aplicación que no, debe ser que no tiene sentido. Porque yo nunca he sido estudiante en el classroom, pero de hecho se los voy a compartir de nuevo para volver acá. Disculpa, Laura, que siempre los interrumpo. Dime lo que estás diciendo. No, no, no. Simplemente cuando usted dejó, puso ahí una tarea que se cierra mañana, que escribiéramos nosotros en nuestro grupo y que hiciéramos, pusiéramos el usuario de GitHub. Ahí es. Entonces, este por ejemplo son los cursos que tengo y esta es la de Red Clara que les decía, los internos a Red Clara. Evolución Estelar, este es un curso de posgrado, etc. Si no, me vuelvo loco porque insisto, es muy difícil llevarlo. Entonces, por acá yo lo que digo es Classroom. Entonces, en el Classroom digo grupos para proyectos. Miren que hay un comentario acá que no sé quién es. aquí hay tres, creo que eres tu lado, aquí uno, aquí está Víctor, 3 de 26, dice acá, 3 lo han entregado de las 26 de las que lo ha sido asignado. Ok. Y aquí es, ok, perfecto. Dice que está sola, Víctor también. Nada, genial. No, aquí están, tienes razón, está todo bien. Ok. Lo que pasa es que, claro, veo, sí, perfecto, aquí otro, un grupo, pareja, no sé quién escribió un mensaje, creo que fue Felipe. consulta, digamos ahí, que mostró el de, me pierde, dime, que mostró el de Ellis, yo estoy en grupo con Ellis, debo de entregar también, para que aparezca en el Classroom, o, o así está bien. No, así está bien, o sea, insisto, aquí voy a, voy a crearlo de una vez, vamos a ver si podemos hacer esto, de una aquí, entonces tenemos Classroom, digamos, Create, Question, porque Assignment, Assignment, Assignment significa que tiene una fecha límite, o que uno le puede poner una fecha límite, pero yo quisiera, Add Link, Add YouTube, que fuese, a ver, a ver, a ver, yo creo que Question me va a servir mejor, es como más, el link, al GitHub, del proyecto, entonces pongo, recuerden, que, el, repositorio, debe ser, creado, en nuestra, organización, de GitHub, no, no me dejo escribir más nada, en nuestra, algo pasó, eh, ok, acento por acá, puntos, pues, no tiene nota, el día, ve, por ejemplo, aquí me llega uno y dice, Hernán, agregó un comentario privado, no entiendo, porque me envían, es que de hecho, ni los abro, a veces, porque no, a veces lo veo rebotar, y yo, a menos que lo vea, así digo, busco la palabra, murió, no, entonces no, no lo leo, eh, a ver, Link, GitHub, disculpen que soy medio maniático, pero esto es, esto es una marca, es como escribir Coca-Cola, la C y la L, las dos C son mayúsculas, y tal, estas son mayúsculas, eh, listo, lo pregunto, y la idea, para mí, es que yo pudiese llegar acá, eh, y tener, algo como esto, como lo que ha hecho Lorenzo acá, una lista, que yo pueda ver de un sopetón, de quiénes son, en el caso de los grupos, que, insisto, para mí era más que todo, para saber cuántos iba a haber, porque si de repente me aparecen 20 grupos, es muy distinto, sí, es una escala distinta tener 10, si las conversaciones quizás no van a ser tan amplias, eh, es una manera para mí de estimar, cuánto me va a tomar después, porque ustedes tienen un trabajo, pero yo también voy a tener el mío, de allí que yo les preguntase esto, entonces era más como verlo así. Disculpa Arturo, sí, le voy a hacer un, un archivo Word, con nuestros datos. Pero, ¿por qué? Creo que, Arturo, eh, bueno, disculpa, es que, eh, cuando pones asignaciones en Classroom, eh, lo que pide el programa, es un documento, o sea, para que pidas solo, o para que tú solo contestes, pues, tienes que hacer lo que pusiste ahorita, que era una, sí, era una pregunta. Vamos a hacerlo así. Vamos a entregar documentos, porque eso es lo que pide para que salga entregado. Ok, ok, por eso. No, genial, y gracias, porque, porque es que yo no entendía, yo, yo por lo menos aquí hay una pregunta, está asignada a 29 personas, que bueno, lo que comenzamos, y la idea es que haya una línea de respuesta. Entonces, bueno, en el caso de lo, ahora sí entiendo, y insisto, gracias, porque en esta parte, el grupo de proyecto, ya veo dónde sale. Pero ves, aquí, por ejemplo, Hernán me entrega, y parece como un mensaje privado, entonces. Sí, ya lo arreglo. Disculpa. No, de nada. Es más que todo, que para mí, como se dan cuenta, son muchas fuentes. Yo, es privado, porque es para mí, o es la respuesta. Ok, otra pregunta es, nosotros somos tres, si hay alguien que no tiene grupo, pues, puede unirse a nosotros, nos puede mandar, en el privado de la comunidad, su nombre es histórico, yo lo puedo ver. ¿Hasta cuánto se puede, por ejemplo, por otro? Escuché tres ahorita. Dos, son dos, eso iba a decir yo también. Son dos. Son dos o uno. Por favor. Ok. O sea, si lo debo hacer tres, o sea, te imaginarás el súper proyecto, que tienen que hacer, para que tres trabajen juntos. Si te arriesguen. Sí, por favor. Sí, es más que todo, porque insisto, la escala de ustedes, sirve para ser dos. Si hubiesen sido más, y por eso insistía, en verlos desde el principio, hubiese dicho, no, mira, pueden ser más en un grupo. Pero no, creo que, creo que nos van a salir algo así como 10 o 12. Me espero. Entonces, bueno, aquí como, aquí ya veo cuatro, cinco, está Felipe que está por acá, están estos cuatro, hay cinco, y creo que esas cinco, dos son parejas, entonces ya son siete. No, estos son dos también, ocho. Perfecto. Sí, bueno, insisto, disculpe, porque es que no sé cómo se veía, y yo no sé por qué sentía en las otras clases, que yo tenía respuestas como más directas, y me, y después me confundí, pero ¿y dónde salen todas estas cosas? Pero bueno. Perfecto. E insisto, colaboremos por allí, si hay alguna pregunta, este, lo escribimos en el, en el, en el chat público, y así alguno puede aprovechar. ¿Para las retroalimentaciones? Por perto, Para las retroalimentaciones, acá, acá. Sí, Ahí subimos lo que llevamos, y le consultamos. Exacto, la pregunta que, que, que sientan, pero insisto, en esta parte, para que así todo el mundo también la pueda ver, porque usualmente puede ser la misma pregunta, obviamente adaptada a su propio proyecto, de otra persona, y dice, ah, oh, genial. ¿Sí? Entonces, la escribimos en este chat común, que todos tenemos acá. Aquí dice, all the students. Perfecto. ¿Cuándo sería la fecha de entrega del proyecto? Eso ya lo habíamos hablado, pero se me olvidó a mí. Yo estaba preguntándome a mí mismo, hace rato aquí, mientras pensaba, pero la idea es que tuviesen al menos, unas tres semanas para trabajar. O sea, bueno, esta semana, se los di, la idea de que lo leyeran, entiendo que hacía falta poder discutirlo, y la idea es que lo entreguen en tres semanas, a partir de ahora, y conversarlo. Entonces, vamos a ponerle una fecha. Ups, ya va, se me cerró la computadora. Necesito un calendario frente mío. Disculpen que no, que no note esto, pero estoy seguro que la semana pasada, o antepasada, perdón, lo habíamos mencionado. Claro, todo corrido una semana. O sea, la idea es entregarlo antes de el 28. Pregunta, yo, por accidente, no sé si se acuerda, yo creé un repositorio, darle nombre, podemos usar ese para mi grupo, en el trabajo. preferiría que fuese uno nuevo. Uno nuevo, ok. Sí, porque si no, ese es un fork. Ah, bueno, ya va, disculpe, si tú creaste uno, aparte de que es el fork inicial, sí, claro, no hay ningún problema, solo cambia en el título, ¿no? Ponle un título, entrega final, proyecto final, etcétera, proyecto, marido José. Entonces, el link de ese repositorio, se lo comparto a, a tu ejemplo, ¿verdad? Le voy a poner, proyecto final, ahorita lo hago. Dale, perfecto, si ese es el que vas a usar, perfecto. La idea es, digamos, tú has planteado un escenario, genial. Ustedes pueden crear el repositorio, yo, hoy mismo, ¿sí? Lo que yo hablo de entrega, es que yo me voy a asomar, a esos repositorios, antes del 28, ¿sí? Lo bonito de esto, es que los repositorios, como tienen ajustado el tiempo, etcétera, insisto, yo veo, y dice, mira, la última vez que esta persona tocó el repositorio, fue el 26, y lo reviso. Si hay un cambio al 28, ya no importa, ¿sí? Claro, no digo que no importa, en el sentido de que sería genial, que si ustedes le tomaron cariño, lo mejorasen. Pero en términos de la entrega, para mí va a ser ese día, y cambios futuros, pues ya no tienen, no entran dentro de esa revisión. ¿Sí? Lo importante es que yo sepa el link antes. Si alguien termina una semana antes, genial. ¿O cree que terminó ya? ¿Alguna condición para el nombre de ese repositorio que hay que crear? Mientras no tenga espacios, ni acentos, ni mayúsculas, estamos bien. Ok. Bueno, las mayúsculas creo que no te las voy a dejar, de todas maneras. Afortunadamente. GitHub elimina mayúsculas, creo, porque a veces son muy, como si dice, son muy, hay una palabra que usamos nosotros, no sé si ustedes la usan, alcahuetas. Es de ustedes también. ¿O no la usan esa palabra? Alcahueta como permisiva. Sí se usa, sí se usa. Alcahueta como la abuela, que de uno que es una alcahueta, y le esconde a uno las cosas que uno hace. También permisivas. Sí, bueno, eso, gracias, permisiva, sería genial. Sí. Eso, entonces GitHub se ha vuelto muy alcahueta, pero, yo sé que a veces no gusta mucho, pero usualmente las mayúsculas también las quita. Pero ahora no sé, puede ser que ahora sea alcahueta, y las deje poner mayúsculas. Perfecto, muchachos, yo lo voy a, lo que voy a hacer es, es que no lo encuentro, Rachita, es recordarles a todos en el, y a mí mismo, el grupo en el que tiene que estar, porque insisto, traten de no equivocarse y decirme, ah, después que lo puse en mi cuenta nada más, no, tiene que estar en el grupo. Una vez más, no es porque yo diga, pero Arturo sí es, es que si no lo consigo yo, va a ser muy difícil, insisto, son ustedes, son 10, otros son 10, son 50 personas distintas. Aquí está. Y como todos tenemos permiso para crear repositorios ahí, pues no hay excusa. Ah, por ejemplo, hay uno que dice, repositorio de Felipe, proyecto final Hernán, guión. ¿Dónde está Classroom? Creo que lo cerré, vamos a abrirlo de nuevo. Y lo que voy a hacer, espero se pueda, sería actualizar la pregunta. Recuerden que el repositorio está creado en nuestra organización GitHub, dos puntos, GitHub tópicos de computación. ¿Dónde está Classroom? Salvar. Listo. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, pues nos estamos escribiendo en el Classroom y nos hablamos el próximo sábado. Insisto, la idea del próximo sábado es quizás conversar más al respecto. Nos vamos a tener dos sábados más antes de la entrega. Yo estaba viendo que tenía otra clase. Podemos venir y si vemos que no hay otro día, perdón, que no hay preguntas. o yo hace tiempo me invitaron a hablar en Túnez. Túnez es un país, seguro saben, pero yo no sabía dónde quedaba hasta que me invitaron. en el norte de África y ellos tienen, las personas que me invitaron era para tratar de entender un poco cómo usar, sobre todo tecnologías, acceso abierto y datos abiertos en proyectos de sostenibilidad. En el caso de ellos, el problema es que es un país muy desértico. ¿Ok? Y la desertividad, no, se lo estoy inventando ya. Hay una palabra para eso, pero lo estoy inventando. Lo cierto es que el proceso de convertirse en desierto, obviamente se acelera con el cambio climático y en proyectos, muchos habrán, pero en este caso las personas que me invitaron es un instituto que estudia esos cambios y es como tratar de, primero de entenderlos, que ya es importante, ¿no? Verse mover arena es casi, casi como, o estudiar el movimiento de arena es casi, casi como hacerlo con el agua, o sea, es un fluido hasta cierto punto y otro tipo de cosas, temperatura, etcétera. Entonces, ahí estaba recogiendo un material para otra cosa y me acordé de esa clase, entonces, les podría mostrar también ese material que me parece, me parece que puede ser interesante. Si vemos que estas clases que nos quedan en términos de proyecto no genera discusión, pues. Y nada, estamos hablando entonces, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a definir en el grupo, yo estoy con el señor Ramón Osorto, Alberto Osorto, y vamos a definir el proyecto y le vamos a mandar ahí, cuál es el que decidimos hacer. Perfecto. No, genial. Ese tipo de feedback me parece genial. Ahí vamos a estar. perfecto. Excelente señor. Muy buena tarde o noche por ahí. Ahí estamos en contacto. Bueno muchachos, muchas gracias.